El Miral Cielo se encuentra a 400 metros de la playa de Peñíscola y del centro de la localidad y ofrece una piscina compartida al aire libre y solarium. Cuenta con modernos apartamentos con aire acondicionado y zona de cocina equipada. Los apartamentos tienen ventanas grandes, zona de salón con sofás y televisión y zona de cocina con horno, fogones y lavadora. Se proporcionan utensilios de cocina y ropa de cama. Peñíscola ofrece una selección de tiendas y restaurantes, algunos situados frente al mar. El Parque Natural de la Sierra de Irta se encuentra a unos 10 minutos en coche del establecimiento. El aeropuerto de Reus está a poco más de una hora en coche de los apartamentos Miral Cielo y Valencia, a 90 minutos por la autopista AP7. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com